El 26 de mayo de 2012 fue un día histórico para Bogotá. Cerca de 3.000 personas, entre habitantes y visitantes, cubrieron la superficie entera de la ciudad con algo que llamamos interacciones urbanas. Una serie de gestos y acciones mediante las cuales cada uno, haciéndose parte de la construcción de una Bogotá desde sus ciudadanos, procuró hacer realidad lo que siempre ha soñado de su ciudad. Fue así como durante 24 horas se reunieron 250 sueños de 3.000 soñadores, constituyendo una de las mayores fuerzas transformadoras que haya visto en la capital. Por eso, no se enorgullece tanto presentarles Cienen un día a Bogotá, un proyecto de ciudadanía activa que hace historia, una historia a la vez. Muy buenas tardes, mi nombre es Kistam Zahogal. Hice parte de esta maravillosa experiencia, como dicen al final, es una cuestión para hacer historia, pero a partir de historias. Algo que sucedió, que fue bastante, digamos que fue lo mejor que nos pudo pasar a nosotros, fue encontrarnos con más o menos el concepto con el que empezó un proyecto de los Chaos Pilots de esta universidad danesa, de diseño de diseño de negocios y emprendimiento creativo más o menos, y fue que la base de todos los proyectos que iban a desarrollar ellos acá era nuevos sueños, nuevas historias. Eso para nosotros es sinónimo de patrimonio. El patrimonio no solamente tiene una relación con lo que nosotros estamos recuperando, tiene una relación directa también con lo que nosotros somos capaces de crear. Y nosotros somos capaces de crear, ¿por qué? Ha habido una crítica que nos han dicho bastantes veces y que nos preocupa un poco, de una manera, pero que a la larga nos impulsa a seguir construyendo esto con mucha más profundidad. Y es entender que esto no es un proyecto de asistencialismo ni de pronto neocolonialismo de parte de los daneses con nosotros. Ellos no vienen aquí a ofrecernos espejitos ni nada de eso. La cuestión es que hay un proyecto de coparticipación, de codiseño, y eso es lo fundamental para que nosotros pueda rescatar. Este ejercicio que hicimos con los Chaos Pilot y con una comunidad de diseñadores y gente de muchísimas disciplinas que terminó vinculada, fue interesante porque fue partir de algo que evidentemente puede haber muchísimas más referentes. Pero nosotros tenemos un referente esencial que era lo que hacía Antanas Mocus, generando símbolos y construyendo símbolos para que la ciudadanía tuviera otras características y pudiera cambiar sus hábitos de una manera muchísimo más sencilla. Nosotros empezamos a trabajar con ese concepto desde la Universidad Nacional, en un observatorio de movilidad y diseño industrial, y también en la Universidad Jorge Tadeo Oceano, en la clase de Objeto y Comunicación. Empezamos a crear símbolos en la ciudad a partir de la intervención urbana, de tal manera que generáramos algún impacto en la sociedad, que no llevara solamente la reflexión desde la razón. La reflexión desde la razón no es la mejor herramienta siempre. Todos podemos saber algo que está mal, sabemos que está mal, pero cuando sentimos que está mal, es mucho más difícil hacer la cosa. Entonces, por eso por ejemplo en este ejercicio que hacían los estudiantes de la Tadeo, cubrían un carro que estaba mal parqueado evidentemente, con una manta blanca llena de prohibidos parquear. Si llegaba otro carro a tratar de parquearse al lado, salían tres o cuatro tipos con otra manta y evidentemente el carro desaparecía. Era un ejercicio bastante interesante. Lo mismo estaba pasando en Dinamarca, los Cabos Pilots desde el 91 empezaron a trabajar, y dentro de todos sus equipos de trabajo, tenían una intervención urbana. Esta intervención la lideró un estudiante graduado de los Cabos Pilots y consistió en hacerle el día a un conductor de bus, muchísimo más ameno, era el día de su cumpleaños. Y empezaron a celebrar el cumpleaños desde dentro del bus, y el bus se encontró con una protesta en la calle, y él empezó a pitar para que lo dejaran pasar, y de repente se voltearon todos y estaban celebrando el cumpleaños. Esta es una imagen desde el bus. Eso cambia la percepción de las personas de un montón de cosas. Nosotros trabajamos, y la reflexión es importante y la hacemos acá precisamente por una cosa. Los Cabos Pilots no vienen a intervenir. Nosotros empezamos a trabajar en el concepto de intervención urbana, porque es un concepto derivado de muchísimas disciplinas, pero realmente lo que estamos construyendo son interacciones. Y eso fue lo que pasó con los Cabos Pilots, eso nos hace muy orgullosos. Los Cabos Pilots vinieron a interactuar con nosotros, y nosotros trabajamos mano a mano, realmente con un equipo muy interesante. De hecho, estos proyectos se vuelven muy interesantes, por un principio que también decía Simon Sinek en una charla TED, de las más grandes del mundo y realmente de las más interesantes, cuando hacía referencia a que los grandes líderes de la historia no cambiaron la historia vendiéndole o haciendo negocios con lo que ellos tenían y que otras personas podían necesitar, sino que hicieron negocios pudiendo relacionarse con las personas que creían en lo que ellos creían. Eso hacemos nosotros, y eso logramos hacer nosotros con los Cabos Pilots. Los ejercicios de nosotros, como ustedes pueden ver, fueron multiculturales, una herramienta absolutamente interesante y absolutamente enriquecedora. Decidimos que fuera el 26 de mayo, este sábado que pasó, sucedió todo este fenómeno de 100 en un día. 100 en un día era un proyecto para hacer 100 intervenciones de este tipo, desde una plataforma que le permitiera a los ciudadanos tomar por ellos mismos la herramienta para cambiar la ciudad, construyéndola en función de sus sueños. Eran 100 a principio que decidimos que fuera el 26 de mayo por una sencilla razón. Cualquier día puede ser el día para cambiar el mundo. El 26 podía ser el día. Y el 26 fue el día decidido para nosotros empezar a hacer algo que partió de un principio. Hoy, más allá de mostrarles 100 en un día, nos interesa mostrarles un modelo. Y este modelo fue una enseñanza bastante interesante por parte de ellos. ¿Qué aprendí yo? Yo cuando era profesor, siendo profesor, ustedes saben que uno califica de 0 a 5, toda la cuestión. Yo no estoy muy de acuerdo, hago parte de diseño industrial, no creo que así debería ser. El caso es que, yo le digo a mis estudiantes, si usted le apunta al 5, con suerte le pega al 2. Pero si usted realmente quiere el 5, usted tiene que apostarle al 15 o al 20. Yo les decía eso, para que el ejercicio fuera muchísimo más exigente, porque la nota jamás va a evaluar el trabajo que ellos son capaces de hacer. Lo que sí va a evaluar es cuando yo salga en su portafolio, mostrarlo a algunas personas y decirle, vea, esto es lo que yo hago. Creo que si usted le estaba apuntando apenas al 5, seguramente nadie le va a dar a trabajo. Apostarle a grande, me lo enseñaron ellos. Desde enero estábamos reuniéndonos nosotros con un representante de Caos Pilot, Rowan Simonsen, para empezar un proyecto de intervención urbana que tuviera más o menos unas 50 personas. Que estuviéramos todos reunidos trabajando en torno a la misma iniciativa. Transformemos Bogotá. Y empezamos a controlarlo. No dejar que se nos saliera de nuestro control. Entonces, planteábamos 50 personas, 7 Caos Pilot, 6 proyectos, 4 meses para desarrollarlo. Así venía planteándose la cuestión. Primera lección interesante de los Caos Pilot y de las herramientas de trabajo, sobre todo el equipo con el que nosotros estuvimos vinculados. Piensen grande. Algún día, tomándose unos tragos, cuentan ellos, alguien dijo, ¿qué va? ¿Por qué hacemos 6? ¡Hagamos 100! Y todos se rieron, evidentemente. ¡100! Al otro día se despertaron, uno llamó al otro y le dijo, oiga, hagamos 100. Al otro día hablaron con nosotros, oiga, hagamos 100. Hagamos 100 fue una estrategia de las más interesantes, porque realmente nos enseñó a tomar riesgos para hacer cosas que son capaces de esto. Eso nos interesa, pero nos interesa no por el reconocimiento, nos interesa por lo que significa. Si nosotros realmente logramos cambiar a Bogotá, una ciudad tan compleja, y hacemos que los ciudadanos se apropien de ella, realmente estamos construyendo algo que reescribe historia. No por el nombre, yo simplemente soy una cabeza visible acá, accidentalmente, me tocó a mí. Pero bueno, la cuestión es que 100 intervenciones era lo necesario para lograr eso. Y logramos algo que también vuelve a mí, a mi reflexión. Desde el diseño, desde el diseño industrial, mi preocupación muchas veces, casi siempre, de hecho está resaltada en una frase que utilizan mucho los alemanes, y es, el diablo está en los detalles. Si un detalle de su producto no está bien solucionado, el producto se va al piso. Es un desastre. Por eso los alemanes son tan perfeccionistas. Yo trabajo, procuro trabajar de la misma manera. Y, en contraste con eso, nos encontramos con los proyectos de puertas abiertas. Los proyectos de puertas abiertas tienen una característica fundamental. Todos pueden participar. Y desde pensar en grande, más puertas abiertas, teníamos que generar un proyecto en donde estuviera involucrada la mayor cantidad de personas. Para mí, al principio, tenía que controlarlo para que los resultados fueran espectaculares. Para ellos, teníamos que abrirlo completamente para que el impacto en la sociedad fuera el ideal. Eso es completamente diferente. Y eso empezó a sumar. Y eso empezó a hacer que nosotros empezáramos a reinterpretar algunas cosas. Trabajamos desde dos perspectivas. Una, la intervención simbólica. Un montón de intervenciones simbólicas se dieron. Si ustedes ven la imagen de la derecha, es una de las imágenes más representativas de la protesta estudiantil de las últimas décadas, significativamente. La Universidad Nacional trabajó en compañía de la Universidad Pedagógica y de la Distrital desde el 2007 construyendo el cambio desde la significación de la protesta. Porque si la protesta no cambiaba de significado, la sociedad jamás iba a entender que la protesta es un derecho. Luego, la construcción de esto fue absolutamente fundamental para nosotros para tomarla como referente para lo que estábamos haciendo. Pero también hay un concepto, noruego también, que ya han hablado de Noruega acá, que se llama Dugnat. Dugnat es un concepto que para ellos encierra el trabajo de la sociedad en la construcción de un contexto mejor. Ellos se reúnen y salen a transformar algo que está mal. Eso también lo tomamos como empoderamiento de la sociedad. La gente también tiene que entender que si bien el gobierno tiene responsabilidades altísimas, hay algunas cosas que nosotros podemos ir haciendo para facilitar el trabajo y la convivencia. Desde ese punto de vista y tomando todos estos elementos que fueron inspiración para nosotros, creamos este concepto que les mencionaba antes, interacciones urbanas. Hicieron un día un proyecto que bajo esta ecuación logró algo que para nosotros es sumamente significativo. Hay que atraer a la gente. Si les proponíamos seis, seguramente seríamos cincuenta y nada más. Pero para poder movilizar y atraer a la gente hay que mostrarles proyectos realmente impactantes. Eso se demostró con el resultado. Abrir puertas y estructura horizontal es fundamental para el proyecto. Los proyectos de estructura horizontal que tienen una plataforma horizontal requieren muchas veces de que la gente se ponga a trabajar en comunidad y tengan muchos acuerdos. Eso genera un caos bestial. Sobre todo cuando un proyecto llega al que logramos nosotros a tener tres mil personas involucradas. Seguramente no nos habríamos puesto de acuerdo nunca en menos colombianos. La cuestión es esa estructura horizontal tiene que darle a la gente algo más. Autonomía. Hagan lo que ustedes sueñan de su ciudad. Eso es fundamental para el proyecto 100 en un día. Y eso genera los últimos dos componentes. Apropiación. Todos los que participaron en 100 en un día sienten 100 en un día como si fuera de ellos y es que es de ellos. Y el empoderamiento. Todo el mundo pudo lograr que se cambiara algo. Estas son imágenes de lo que se logró. Fantástico si entran a la página y encuentran todo lo que se hizo. Hay un montón de cosas que no se van a mostrar evidentemente en una charla de 20 minutos. Como les dije la preocupación no es esencialmente hacer evidencia de todos los proyectos acá. Sino poder mostrar que el ejercicio de generar proyectos de innovación social si está compuesto por esta sed de cambio y por pensar en grande logra realmente hacer que la gente se vincule y que la gente logre el cambio de ellos mismos. Acá hay proyectos Dugnat. Acá podemos ver este video. La de Mirce me ayuda ahí. En este video se demuestra una cosa sumamente hermosa. Las piletas que están en la zona del eje ambiental de Bogotá están absolutamente sucias. Y dentro de esa cuestión teníamos un problema nosotros y era que los niños era que nadie a la larga está teniendo en cuenta que eso hace parte de la convivencia de todos. Se diseñaron unos palos como estos recolectores de basura en las piscinas para que los niños y cualquier persona quisiera trabajar ahí. Muchas personas pararon ahí. Cien en un día era un canto y una celebración de la diversidad. Teníamos absolutamente de todo. Cien matrimonios gays en un día. Más o menos seis, ocho parejas estuvieron moviéndose por todo Bogotá. No se consiguieron los cien. Habría sido fantástico que se consiguieran los cien. Se iluminó un montón de lugares. Esta imagen a mí me parece fantástica. Se inauguró una obra de arte desde la ciudad, desde la administración local. Es un puente que no está terminado. Y están cansados a los bogotanos de los puentes que no están terminados. Fueron y lo inauguraron como una obra de arte que se llama Obras Incompletas. Una reflexión también para la cuestión. ¿Qué pasa con todas estas y qué queremos mostrarles a ustedes con estas imágenes? La gente está feliz. Los bogotanos durante el 26 de mayo vieron cosas que rompieron su cotidianidad tradicional. Y eso es una cuestión. Ahí tenemos otro video, Vladimir. Y eso es una cuestión que para nosotros es esencial. En este caso hay partes de Bogotá que están puestas sobre humedales. Acá lo que estaban tratando de demostrar es que el humedal está tratando de volver a salir. No todos los huecos son cuestiones de torpeza administrativa o gente torcida. También hay cuestiones que tienen estas características y eventualmente hay que entenderlas. Tres frases que nos gustaría dejarles a ustedes. Esta la digo a Alfredo, la compartimos. Crear un diseño que haga de todos un diseñador. Fundamental. Segundo, ser un líder que haga de todos un líder. Plataforma horizontal. Cuestión esencial para que el proyecto fuera un éxito. Contagiar el cambio para que los demás quieran hacer el cambio. Alguien decía alguna vez, haz aquella cosa que tú hagas, sea lo que sea, con tanta pasión y tan bien hecha que los demás sientan ganas de hacerla cuando te deben hacerla. Creo que eso pasó. Las reuniones que teníamos nosotros mostrando que podíamos cambiar las cosas eran sumamente interesantes. Una receta para el modelo. Piensen grande. El pez globo se agranda. Y como ustedes saben, más o menos cinco personas se mueren al año por comer pez globo. Es un riesgo muy grande. Se supone que la experiencia es fantástica. Vaya uno a saber. Ahora, no les estoy diciendo que tomen riesgos para matarse. Después muerte masiva en TED. Tomar riesgos significa realmente hacer cosas que no expongan su vida pero que sí traigan excelentes beneficios a la sociedad. Inclusión radical. Volvemos a la plataforma horizontal y a las puertas abiertas en el proyecto. Dele confianza al chef para que corte el pescado y no se vaya a morir con el pescado. Deslimitar. Un concepto que estamos creando. Hay que quitarle todos los límites. Absolutamente todos. Haga que su proyecto se desborde por todas partes. Eso es fundamental para hacer un proyecto de esta magnitud. Y déjelo fluir. El proyecto va a estar cambiando constantemente. Eran seis intervenciones al principio. Después eran cien. Terminaron doscientas cincuenta. Hay que poderse ajustar a lo que el proyecto le está determinando a usted si todo es por beneficio de la sociedad. Si usted no la pasa bueno se jodió. Tiene que gozarse esta vaina. Todo lo que usted haga góceselo. Y estos proyectos si usted se los está gozando y tuvimos una fiesta después de cierre el mood perfecto. La gente la pasó sabrosísimo porque todos estábamos exactamente sintonizados bajo lo mismo. Esto es lo que queremos dejar. Esto es lo que constituye a cien en un día. Y es algo fundamental para nosotros estar compartiéndolo con ustedes en este espacio TED. Precisamente celebrando todo esto hay algo que me encantaría hacer y es mostrar que en un diseño coparticipativo están realmente las dos partes presentes siempre. Por eso me encantaría que viniera al escenario el señor Adrian Norbert Adler. Un abrazo por favor. Hola, Pasto. Me y Cristian hicimos este proyecto. Bueno, me y Cristian y 3,000 otras personas. Es absolutamente increíble estar aquí tonight. Es el primer TEDxPastor. Y eso es un gran problema. Es increíble estar acá esta noche. Es el primer TEDxPastor y es un evento realmente importante. Muchísimas ciudades que son mucho más grandes que Pasto nunca han ni siquiera visto pasar por su mente a ser un TED. Para nosotros eso nos está mostrando que es una sociedad completamente persuasiva y capaz y que tiene muchísimas ambiciones. Me y Cristian estábamos hablando y si tienen la capacidad de crear un TEDxPastor estamos felices de anunciarles que el 26 de agosto va a ser el primer Cien en un día Pasto. Ahora la cuestión es ustedes están aplaudiendo muy contentos la cuestión es ¿quién va a ser esto? ustedes. Ser en un día Pasto va a ser un evento que desde la plataforma que hemos diseñado es tan nuestro como el de ustedes. Si ustedes no son capaces de sacar adelante ese proyecto evidentemente con toda la colaboración que nosotros podamos darles no vale la pena. Tiene que ser de ustedes para su ciudad. Luego eso sería lo ideal. Hay una reflexión que queda perfecta para cerrar esto. Siempre que hay alguien que secunda una gran idea esa persona la primer persona en tomar la decisión de secundarla esa es el líder que realmente se necesita. Luego les estamos proponiendo que sean los líderes que nos ayuden a demostrarle al mundo que esa receta es capaz de hacer que cualquier ciudad convierta a su ciudad en la ciudad de sus sueños. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.